Vamos a ver si las líneas telefónicas nos ayudan para poder conversar en la última parte del programa con Ramón Goyo, presidente de AVEX y con Rafael Arraiz Luca, historiador, abogado, escritor, poeta, además con quien queremos conversar sobre la situación del sector petrolero y todo lo que se ha dicho a partir de la firma o el acto que fue transmitido por televisión sobre la contratación colectiva para el sector petrolero, para los trabajadores petroleros. 5.45 minutos, bienvenido Ramón Goyo, presidente de AVEX, la Asociación Venezolana de Exportadores. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por estar con nosotros y empecemos con las expectativas porque estamos en el mes de febrero. ¿Cuáles son las expectativas para la exportación, al menos en este primer semestre? Bueno, en Venezuela tenemos una particularidad, que es que la economía se hizo muy pequeña. Sí. Las empresas están haciendo un gran esfuerzo para nivelarse a ese tamaño que tienen, que ese esfuerzo lo podemos ver en los anaqueles, que gran parte de la oferta de productos que nos conseguimos allí en los automercados son venezolanos. Esas mismas empresas, ampliadas a otros sectores, tienen una capacidad exportadora, una capacidad exportadora importante, entre otras cosas porque están produciendo a niveles sumamente bajos con relación a su capacidad instalada. Ajá. Ese es un potencial que hay que aprovecharlo. Para exportar, claro. Para exportar, hay que aprovecharlo. ¿Y por qué hay que aprovecharlo? Porque más de los niveles que están produciendo las empresas ahorita no pueden producir porque no hay mercado, no hay capacidad de consumo. Sí. La hiperinflación acabó con la capacidad de consumo. Entonces, aquí lo que está planteado son unas políticas públicas que le den cierta coherencia para que una parte importante de esta estructura productiva, se reactiva, se reactiva hacia los mercados internacionales. ¿Cuáles son esas políticas públicas para la reactivación de esa estructura productiva nacional hacia los mercados internacionales? Sí. Una parte nosotros necesitamos producir para poder exportar. Tenemos necesidad, por ejemplo, de tener un flujo de caja efectivo. Bien. Actualmente las empresas están produciendo a músculo propio, financiándose las mismas empresas porque los bancos no tienen capacidad financiera. Pero esa situación se agrava por la presión tributaria. Claro. Tenemos impuestos de todos los tipos, impuestos que se pagan anticipados antes de haberse causado. Ahorita, por ejemplo, la Alcaldía Vargas acaba de aplicar un impuesto a las operaciones internacionales, entre las cuales están las importaciones e importaciones. Una cosa totalmente anticonstitucional porque la única institución que tiene facultad para pechar las operaciones internacionales, fundamentalmente las exportaciones, es el CERIA y no las alcaldías. En este caso estarían planteando la eliminación, ¿sí? La eliminación de esto. Claro. Embargas. La eliminación de estos impuestos que entorpecen el proceso de exportación. Porque no solamente es el costo, sino que son instituciones que no tienen experiencia en el proceso, para incorporarse en el proceso operativo de la exportación. Y nos obligan a nosotros, tener un comprobante, haber pagado para poder continuar el proceso y cargar el bar. Eso no puede ser. Esa es una traba más que tenemos, además de las que tenemos. Pero llegando al caso que estábamos comentando, nosotros tenemos un potencial exportador bastante importante. Y eso está dormido y tenemos que despertarlo. Y debemos aprovecharlo con la situación mundial. Pues actualmente con la pandemia hubo lo que llaman una disrupción de las cadenas de valor internacionales. ¿Qué son las cadenas de valores internacionales? Bueno, gracias a la revolución tecnológica que hizo posible mejores comunicaciones, mejores transportes. Es posible que las empresas que fabrican materias primas se unieran de alguna forma en acuerdo con las que procesan insumos, partes y piezas. Y esas mismas empresas se unieron en colaboración con las empresas que ensamblan, las empresas que etiquetan, que terminan llevando el producto a la distribución hasta el consumidor final. Entonces hay oportunidades a partir de la pandemia. Claro que hay oportunidades a partir de la pandemia. Porque eso ha llevado como consigo, que son cadenas de valor muy fuertes, que ha traído consigo realmente una reducción en los costos de producción. ¿Cuáles son los impedimentos en este momento para exportar? Estos trámites de los cuales hablaba. El flujo de caja, ¿sí? Es que cuando nosotros decimos para exportar, nosotros tenemos que decir que necesitamos producir para exportar. Y necesitamos producir en buenas condiciones. Estamos hablando del flujo de caja, pero también tenemos el problema de los servicios. También tenemos toda la parte operativa en las aduanas que cada vez están pidiendo cada vez más papeles. O sea, en promedio piden 13 documentos mínimos, 13 documentos mínimos, que se presenta varias veces en diferentes etapas del proceso administrativo de los procesos. Simplificar trámites. Eso hay que simplificarlo, por supuesto. Y se simplifica muy fácil, como lo están haciendo todos los países, a través de la digitalización de los procesos. Es recomendable que nosotros, en vez de llevar una carpeta y en el papel, presentemos esto a través de un sistema de Internet, que es una plataforma tecnológica que nos permite presentar los documentos una sola vez en el proceso. Y le llega a ver Internet a todas las instituciones que tienen que ver con esto. Esto ustedes lo han planteado como AVEX, como Asociación Venezolana de Exportadores, a la administración de Nicolás Maduro, a quienes pueden tomar... No solamente lo hemos planteado, sino que hay un compromiso del gobierno nacional desde 2014 en la Organización Mundial de Comercio, en la Organización Mundial de Aduana, donde los países miembros se comprometieron a digitalizar los procesos en lo que se llama la Ventana Única de Comercio Exterior. Y en Venezuela estamos muy atrasados. Tenemos una Ventana Única de Comercio Exterior de nombre, que sirve únicamente para registrarse como exportador y hacer un procedimiento para tener los certificadores. Hasta ahí llega. Pudieran fácilmente, cuando uno se registra como exportador, que esos documentos que identifican la empresa vayan a través de la plataforma tecnológica y lleguen a los diferentes organismos que tienen que ver con la exportación. Pero eso no lo hacen. Entonces uno físicamente tiene que llevar carpeta por carpeta en diferentes... Claro, nada práctico. Ahora, ¿estamos en condiciones de exportar qué cosas, qué cantidades y adónde? Actualmente tenemos varios productos estrella, como son los productos del mar. Se están exportando básicamente a los países europeos, países asiáticos y Estados Unidos. Igualmente lo está haciendo el ron, lo está haciendo el cacao, lo está haciendo el chocolate, hay exportación de madera. Y así hay otro conjunto de... ¿Qué productos nuevos se podrían sumar? ¿Qué productos nuevos se podrían sumar? Mire, nosotros tenemos ahorita, por ejemplo, una capacidad que pudiera dar respuesta rápido, que está, por ejemplo, a nivel de la agroindustria, buscando productos alimenticios, del agro también, pero también tenemos en los sectores de higiene personal, higiene del hogar, algunos medicamentos que pudiéramos hacer. Porque existe esa capacidad instalada. Y son productos que tienen una demanda internacional bastante importante ahorita. Entonces, esas empresas de estos sectores que les acabo de mencionar, le deberán permitir sin mayor retraso exportar sus productos y tienen pero para exportar. Claro, deberían exportar ya. Es decir, agilizar el proceso. Le corresponde a la administración de Nicolás Maduro, ¿sí? Así es. Cuando hablamos de alimentos, higiene personal y hogar, por ejemplo. Por ejemplo, ese es por ejemplo, ¿no? Pero también, como les decía, tenemos los productos que les cité anteriormente, que lo estamos importando en una parte importante hacia Europa, que actualmente estamos firmando en la primera semana de marzo un acuerdo con FedEuropa, que es la organización que agrupa todas las cámaras binacionales de Venezuela y los diferentes países europeos que hacen vida en Venezuela, las empresas que hacen vida en Venezuela. Y a través de ello vamos a llegar a un acuerdo para potenciar el mejor acceso a los productos venezolanos y potenciar también el intercambio comercial con los países europeos. Esto va a ser en marzo, un acuerdo con FedEuropa, ¿sí? Eso va a ser en marzo, un acuerdo, que lo vamos a firmar en el ConfedEuropa y están involucrados, por ejemplo, las cámaras de los sectores de vidas alcohólicas, el cacao, los productos del mar, el chocolate. Vamos a iniciar con eso porque ya ellos tienen de por sí una corriente comercial con Europa, ¿no? No solamente con la Unión Europea, sino otros países que son europeos y no están en la Unión Europea. Pero FedEuropa agrupa todas esas cámaras que tienen que ver con eso. ¿Cuántas empresas se van a beneficiar de este acuerdo, de este acuerdo con FedEuropa? Mira, cuántas empresas en total ahorita no sabemos, porque esto es como una bola de nieve. Claro, se van incorporando. Cuando hacemos esto, esto también lo vamos a repetir con Cabecol, con Benachan, con la Cámara Canadiense, buscando alianza que tiene como, que tiene por objetivo que los productos venezolanos entren con mayores condiciones de acceso a esos mercados internacionales. ¿Qué significan mejores condiciones de acceso? Por ejemplo, nosotros entramos a los países europeos, a los países desarrollados, y nos colocan impuestos de terceros países. ¿Cuándo? Por los niveles que tenemos nosotros tan bajo la economía, nos pudieran dar un trato preferencial. Y eso se traduce a que nos hacen un descuento de los impuestos que pagamos para entrar los productos allá, ¿no? Eso se llama preferencia arancelaria. Sí. De los productos de exportación. Sí. Bueno, pero son buenas noticias las que vamos a tener en el mes de marzo. Ojalá se multiplique. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Gracias. Muy buenas tardes. Despedimos a Ramón Goyo, presidente de AVEX, Asociación Venezolana de Exportadores. Y a las 5 y 55 minutos de la tarde, le damos la bienvenida al profesor, investigador, abogado, escritor, Rafaela Raiz Luca, quien ha abordado la materia petrolera. Profesor, un gusto, como siempre, escucharlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Siempre un gusto conversar contigo. Gracias. El gusto es nuestro, profesor. Bueno, pues hablamos sobre el contrato petrolero, este contrato colectivo petrolero. ¿Usted sabe qué cosas están incluidas allí? Porque parece que es un misterio. No, no lo sé realmente. No lo sé. Ahora, realmente han sido referencia importante los contratos colectivos que se han firmado en nuestro país. Son un símbolo también de la lucha de los sindicatos. Ahí hacemos un poquito de historia. ¿Sí? Sí, claro. Por supuesto. Incluso, pues, una vez establecida la Ley del Trabajo, en 1936, una de las primeras huelgas laborales en Venezuela fue la huelga petrolera en el Zulia. Sí. Y desde entonces ha habido una tradición importante gremial en el mundo petrolero. De hecho, de las federaciones sindicales venezolanas, Petrol ha sido históricamente una de las más poderosas por razones obvias. Porque el corazón de la vida económica venezolana desde 1914 es la actividad petrolera. Claro. De modo que es obvio que ha sido así. Y han habido contrataciones colectivas donde los alcances de los trabajadores petroleros han sido notables. Realmente sigue siendo muy importante esta referencia, sobre todo por las luchas sindicales, profesora Rice. Pero en ese acto también se habló de aumentar la producción petrolera, llevarla a 1.500.000 barriles. Esto es posible en un año. Bueno, y no solo eso, sino que escuché decirle al presidente Maduro que estaban en conversaciones con empresas norteamericanas para que vinieran a invertir en petróleo en Venezuela. Bueno, la verdad es que eso se ve difícil en el panorama de las sanciones. Claro. Porque qué empresa norteamericana se va a arriesgar a invertir en Venezuela cuando las sanciones son muy evidentes. Claro. Por otra parte, más allá de eso, la intervención de Maduro señala que hay una necesidad imperiosa de inversiones extranjeras para poder recuperar la industria petrolera venezolana. Venezuela sola no parece poder con las inversiones necesarias para activar, para recuperar la producción nacional. Ellos hablan de un millón y medio de barriles dentro de un año. En un año, sí. Se ve muy difícil. La producción actual entiendo que está alrededor de 480.000 barriles diarios. ¿Cómo subir en un millón de barriles en un año sin inversión? Se ve cuesta arriba. Muy difícil. ¿Qué errores se han cometido en la industria petrolera? Suponemos que son muchísimos. Podríamos estar horas hablando, profesora Rice. Pero, ¿cuáles piensa usted que son los más delicados que habría que corregir ya? Bueno, yo no sé si corrigiéndolos ya puede resolverse algo. Yo me remito a los proyectos petroleros para el año 2012. Se esperaba que, de acuerdo con los planes de PDVSA, se esperaba que la producción estuviese cerca de los 6 millones de barriles diarios. Sí. ¿Por qué eso no ocurrió? Yo creo que son varios factores. Pero hay un factor que me parece fundamental y es que no se hicieron las inversiones. Para llegar a producir 6 millones de barriles diarios, en el 2012 la producción estaba alrededor de 3 millones. Para duplicar la producción necesitas hacer grandes, grandes inversiones. Y esas inversiones no se hicieron, por más que estaban presupuestadas y anunciadas varias veces por el presidente Chávez y por Rafael Ramírez y por Alí Rodríguez Araque como un proyecto que uno desde afuera lo veía como con satisfacción. O sea, aumentar la producción a 6 millones de barriles diarios. Pues qué maravilla. Pero nada de eso se logró. Y más bien estamos en la situación en la que estamos ahora. Claro. Y por eso le preguntábamos, profesora Rice, ¿basta con el enunciado? ¿No? ¿Se necesitan recursos? Es lo que usted está planteando. Se necesitan recursos, se necesita para que venga inversión extranjera, garantías jurídicas. Y en medio de un panorama de sanciones, eso se ve poco probable. ¿Sería pertinente levantar esas sanciones? ¿Usted qué consideración haría? Es un tema muy polémico, profesor, pero ¿usted piensa que necesitaríamos levantarlas, más allá de la discusión política, Maduro, Guaidó? Bueno, yo creo que, digamos que lo ideal es que las sanciones, para quien las está otorgando, para quien las está imponiendo, dificulten la operación de personas, pero no de colectividades enteras, porque ahí se está perjudicando, ¿verdad?, unas comunidades muy, muy vastas de personas por las sanciones que tendrían que ir dirigidas a título personal. A particulares, claro. Exactamente. Es decir, eso es lo que uno ve, digamos, viendo las cosas un poco desde lejos, estos no son temas que yo manejo demasiado, pero me parece que eso es evidente, ¿no? Porque eso tendría que buscarse lo que llaman sanciones inteligentes. Claro. Dirigidas a... Pero no es lo que ha venido pasando. Dirigidas a particulares. Ahora, este es un capítulo realmente para... que marcará la historia petrolera venezolana, todo lo que ha pasado en este periodo, en los últimos 10 años, 15 años, profesor. Sin duda, sin duda. Y ahora es sorprendente ver cómo la fiscalía actual, la de Tarek William Saab, está accionando judicialmente contra Rafael Ramírez y otras personas que dirigieron la industria petrolera durante 10 años. 10 años. Claro. Y ahora se pide ahora. No son conchas de ajo. Entonces, realmente es algo que se impone, una revisión muy, muy clara de todo lo que ha pasado. Claro. Usted la va a hacer, suponemos. No, no necesariamente, Vanessa. Yo escribí esa historia del petróleo, bueno, porque hacía falta, porque no se conseguía con facilidad, y la publiqué en el año 2016. Por supuesto que sigo atento al tema petrolero, pero en este momento no estoy enfocado en actualizar esa historia. Profesor, bueno, esperemos que algún día se anime para actualizarla. Muchísimas gracias, profe. Vale, siempre a la orden. Gracias, que tenga muy buenas tardes. Gracias, profesor. Son las 6 y 3 minutos de la tarde, y nosotros despedimos al profesor Rafael Arraiz Luca, quien ha investigado, ha escrito sobre petróleo, entre muchos otros temas, sobre los cuales ha dejado constancia pública de su punto de vista. Nosotros a esta hora, 6 y 3 minutos de la tarde, despedimos el programa de nuestro compañero Vladimir Villegas por la tarde de este lunes 22 de febrero del año 2021. Hoy les acompañamos en la Jefatura de Producción, Carmen Elena Torres, en la Jefatura de Redacción, Virginia Hernández, en la Jefatura de Información, María Fernanda Zambrano, en la producción del espacio, Yulesi Pérez Gil y Jessica Ferrer, con la colaboración de Daniel Rodríguez, en los controles, Randy Sotillo, en la lectura de las informaciones, Gioser, Entrena, Pernalete, y quien se despide, Vanessa Davis. Queden con lo mejor de nuestra programación, que tengan una excelente noche. Mañana nos volvemos a acompañar.